Presentamos la Hydrader 28 4x4 de la nueva generación de plataformas elevadoras autopropulsadas respetuosas con el medio ambiente de Nifty Lift. Al permitir la conducción desde la cesta elevada, ofrece un fantástico perímetro de trabajo en un chasis bien anclado, ligero y maniobrable. Las dimensiones compactas de la HR28 la hacen ideal para trabajar en una gran variedad de entornos. Al permitir la conducción desde la cesta, se traslada rápidamente de una ubicación a otra. Los potentes motores de tracción integral ofrecen agarre y capacidad de subida. Además, su capacidad de giro compacto facilita la maniobrabilidad incluso en pendientes o superficies irregulares. Su impresionante ligereza permite trabajar en una mayor variedad de superficies y ayuda a reducir los costes y las emisiones debido a su menor consumo de combustible. Esta ligereza, unida a sus dimensiones compactas, también puede reducir los costes de transporte, ya que permite trasladarla entre instalaciones con un vehículo menor y más eficiente. La cesta de la HR28 tiene capacidad para tres personas y sus herramientas. Sus controles totalmente proporcionales permiten operaciones fluidas y precisas, mientras que la pluma superior telescópica, la capacidad de rotación de la cesta y la pluma aérea permiten un posicionamiento preciso en cualquier lugar del perímetro de trabajo que es amplio y sin restricciones. La HR28 está disponible en dos opciones de potencia, solo con batería o con el revolucionario sistema de potencia híbrido de Nifty Lift. La opción de batería opera de manera eficiente, silenciosa y sin emisiones, por lo que es ideal para entornos en los que no se permiten motores diésel. La opción híbrida incorpora un motor optimizado más pequeño, respaldado por el paquete de baterías de la máquina para cuando se requiere potencia adicional. De esta manera, se mantienen la potencia y el rendimiento, y se reduce el consumo de combustible, para maximizar la eficiencia. La innovadora función Diesel Regen también recarga las baterías sin necesidad de fuente de alimentación, lo que proporciona una carga rápida siempre que la máquina está parada y el motor en marcha. Además, el modo solo eléctrico permite reducir a cero las emisiones, algo ideal para usos en interiores, pues su funcionamiento es silencioso y limpio. La HR28 está equipada con Nifty Link, la solución de telemática avanzada de Nifty Lift, como estándar. Nifty Link es una potente herramienta de análisis digital, que proporciona información muy valiosa sobre el estado, la actividad y la ubicación de la máquina. También cuenta con pantallas de diagnóstico a bordo, tanto en la base como en la cesta, que ofrecen a propietarios y operarios más información que antes para identificar errores y asistir en las actividades de mantenimiento. La HR28 no requiere estabilizadores, por lo que se puede dirigir de una posición a otra con la pluma en cualquier posición, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia durante las tareas. La HR28 es muy fácil de operar. Tras girar el interruptor principal a la posición de la cesta, las sencillas palancas, totalmente proporcionales, controlan todos los movimientos de la pluma. Con solo subir o bajar las palancas, mientras se mantiene pulsado el botón verde de alimentación o se pisa el pedal, el operador puede mover de forma sencilla y precisa las plumas, de manera individual o conjunta, para posicionar la cesta. Tanto la cesta como la base disponen de controles. Suponen un segundo sistema de seguridad para el operador y también permiten elevar las plumas desde el suelo con fines de seguridad y mantenimiento cuando la máquina no está en uso. Basta con girar el interruptor principal a la posición de la base para activar las palancas del mismo modo que las de la cesta. Hay un botón de parada de emergencia rojo junto a cada botón de alimentación verde de la máquina. Esto permite detener la máquina rápidamente desde la base o la cesta en caso de emergencia. Cada Nifty Leaf incorpora válvulas de control en todos los arietes hidráulicos para garantizar que, en el improbable caso de que falle una manguera, la máquina permanezca en su posición hasta que el operador active los controles. Los frenos con bloqueo antifallos permiten que la base no se mueva si no se está trabajando y un sensor de inclinación con alarma notificará al operador para evitar su uso si detecta una pendiente superior al límite operativo seguro. La HR28 incorpora el galardonado Sistema de Prevención de la Operación Involuntaria Continua de Nifty Leaf o PSIOPS. PSIOPS detiene inmediatamente cualquier movimiento de la máquina si algún obstáculo aprisiona al operador contra la consola de control de la cesta para prevenir daños graves. También incorpora un sistema de descenso auxiliar independiente que, cuando se usa con los controles de función, permite hacer descender la máquina con seguridad al suelo, incluso sin alimentación. Como sus agujas y bujes no necesitan mantenimiento, sus mangueras hidráulicas son duraderas y solo tienen algunos puntos de fácil acceso que necesitan engrasado, el mantenimiento de la HR28 es rápido y sencillo. Una bandeja del motor extraíble en la opción híbrida mejora el acceso alrededor del motor, lo que facilita las labores de mantenimiento. Así es la Hydrader 28. Combina la tecnología de alimentación avanzada con una potente tracción integral para ofrecer un rendimiento sobresaliente en un chasis compacto, ligero y maniobrable. ¡Gracias por ver el video!